Perdón Silencio mal, yo he decidido perdonar Los errores que jamás podremos borrar De acuerdo al niño que hay, en mi siempre te reclamo Y así como un guardián, te protegía Con mi cuerpo y con mi sangre, hoy te pido regresar Ya sin fuerzas y sin sueños voy a gritar Yo te amo, yo te amo Como un tonto, como un logro, como una estrella, como alma Yo te amo, yo te amo Como el cielo, como el sol, como la brisa al despertar Y es así que amo yo Recuerda te confié, todas mis sonrisas, mis secretos Aquellos besos tíos, tantos momentos vividos Amor no quiero olvidar, hoy te pido por favor No es posible tanta guerra, con cuerpos que hacían la paz Yo te amo, yo te amo Como un tonto, como un logro, como una estrella, como alma Yo te amo, yo te amo Como un logro, como un rey, como la brisa al despertar Así te amo yo Yo te amo, yo te amo Como un tonto, como un logro, como una estrella, como alma Yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Como un logro, como un rey, como el hombre que yo soy Así te amo yo Así te amo yo Como un logro, como un logro, como un logro, como un logro